Dos siglos después, nuestra historia sigue teniendo páginas para escribir. Dos siglos después, siguen apareciendo espacios para completar, piezas pendientes de un asombroso rompecabezas. Dos siglos después, nos siguen quedando rostros por conocer y cuadros por pintar. Dos siglos después, nos invitamos a sumergirnos en un viaje por la historia que nos permita por primera vez tener a Artigas cara a cara.